En Chiapas trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia feminicida es un delito y la pena es de 25 a 60 años de cárcel. Denuncia al 911. La ley nos protege. La alerta de violencia contra las mujeres es una realidad. No te quedes callada. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas.